Hola a todos, colegas, soy Saenza y estamos de nuevo con la novela visual de Fate Hollow Ataraxia. Pero estamos de hecho con el minijuego del Hanafuda. Este es el segundo vídeo. En el vídeo anterior vimos el tutorial de cómo funcionaba y bueno, para mi sorpresa, hemos descubierto que tiene un modo historia, fanservice, pero entretenido y algo interesante para ver. Así que vamos a continuar. Lo que no sé es si voy a cortar los juegos. Cada vez que me toque jugar a las cartas a lo mejor seciono esa parte y solamente os doy lo que son los diálogos, los eventos, para que no se os haga pesado. Creo que posiblemente lo haga así. Sea como sea, bueno, en la caja de descripción tenéis los enlaces a mis redes sociales, mi canal de Twitch, seguidme en Twitch, colegas, YouTube, Discord y bueno, todos esos sitios. En fin, vamos al lío. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso, Saver? Mírame cuánto gustes, pero ya no quedan repeticiones. Os recuerdo que la historia es un poco cómica. Resulta que Taiga es la Servant de Ilia. Van a hacer una especie de guerra al Santo Grial o algo así, pero bueno, lo que es jugando al Hanafuda. Y en fin, pues vamos a tener, me imagino, que ir derrotando al resto de los Masters. No es eso de lo que estoy hablando. Escucha, Asiro, estoy diciendo que tú, como un saludable ser humano, deberías tener un objetivo práctico y claramente definido. No, como mi máster, tener uno es una cuestión natural. Agarrar los palillos para darle énfasis realmente no lo vuelve más convincente, pero digamos que es verdad. ¿De qué clase de objetivo estamos hablando, por ejemplo? Eso. Ni siquiera hace falta decirlo. ¿Justo en este momento no estás dedicando toda tu vida a un único pasatiempo? ¿Cocinar? Ah, entonces, así es como lo ves, Saver. Entonces solo hay una cosa que desear. Con el fin de pulir tus habilidades de cocina a la perfección, y para asegurar un suministro continuo de provisiones, necesitas encontrar un espacio de trabajo. Ideal. En otras palabras, la única cosa que requieres, Siro, es una tienda especializada donde puedas cocinar cuando quieras. Con el fin de hacer que suceda, te ayudaré con el máximo de mi capacidad, y en el amanecer de nuestra victoria, gustosamente, me uniré a tu empresa en el papel, del director de control de calidad. Eh, ¿usar el poder del santo Grial para establecer mi propia tienda? ¿Es eso lo que estás diciendo? Sí, un deseo significativo que combina un pasatiempo con un beneficio práctico, evidentemente. ¿No estás feliz, Siro? Hmm, bueno, si tuviera una tienda, ciertamente se volvería una forma de vida y un pasatiempo. No es que me desagrade cocinar, pero no es algo que me gustaría hacer durante todo el día tampoco. Y además, no sería capaz de cocinar para ti cuando quieras. No es cocinar en sí lo que me gusta, es ver qué te hace feliz, Saver. Ah, es lo mismo para mí. Pero parece que soy la única que se beneficia de esa manera, mientras tú no haces más que perder. Deberías mirar atrás también, Siro. Ha llevado tus habilidades tan lejos, no has considerado abrir tu propio estudio ni nada. Ya lo tengo, desde hace mucho tiempo. Solo hay un cliente, pero es suficiente para mí. Y en todo caso, el que hace de catador no es otro que un rey. Mientras me confía en la cocina, no hay nada más que podría desear. Siro. Cierto, qué tonta soy. No es necesario desear un milagro. Ser la única que prueba la cocina de Siro es un lujo. ¡Guau! Ese es el restaurante del rey. Dulce, muy dulce. Oh, tan dulce que voy a morir. Ay, qué pena que no pueda ver las ilustraciones sin... Sin la caja de comentarios, ¿no? O sea, sin la caja de diálogo. Tan vergonzoso. Tú, Nechan, no puedes soportarlo. Lo mismo aquí. ¿Qué hay con esa basura de no tengo un deseo, Siro tramposo? Lo que estás haciendo ahora, Siro, no es más que alimentar a una bestia salvaje. Ya, despierta y date cuenta de que este selvan te está engañando. Taiga, Ilias Biel, ¿ocurre algo? Tienen puestas unas ropas raras. ¿No tienen frío? ¡No! ¡No soy Fujini! La profesora traviesa y Yum-Yum sensual que conocen. Tú y yo somos enemigos en la guerra del santo grial, incapaces de comprenderse entre sí. ¿Yum-Yum? El sonido de eso de alguna forma me abre el apetito. Siro, ¿qué es Yum-Yum? Bueno, no es algo de lo que carece Fujini, supongo. Absolutamente no. No existe nadie como Fujini. Somos Tora y Buruma. Las bestias hambrientas que festejan con las parejas acarameladas del mundo. Ay, Saber-chan. Yum-Yum es cuando tienes arroz blanco pintado con todos los condimentos negros diciendo ¡Hora del almuerzo! No importa cómo lo mires. Esa tiene que ser Fujini, con ese estilo abiertamente sospechoso de hablar que tiene. Sí, esas son taiga ellas biel, vestidas en trajes extraños. Dicho eso, no han estado alrededor recientemente. ¿Fueron de viaje? Oh, por amor de... No, cielos. Es solo lo mismo de siempre hasta aquí. Tiempo de refrescarse. Si va a ser así, solo destruiré toda la tierra. No puede ser. Esto no es posible. Shiro, ¿ocurre algo? El arroz frito. El hermoso arroz frito con lechuga que hiciste se está convirtiendo en una extraña carta. Estos malos, Saber. Estas Fujini e Ilia realmente podrían ser Fujini e Ilia. Oh, ¿por qué? ¿Por qué eres tan denso? Bueno, pues vamos a ver cómo sale la pelea. Vale. Creo que ahora ya le he ganado. Vamos a ver. Sí, señor. Victoria, molesto chocolate. Nos detendremos aquí por ahora. Mira hacia adelante la próxima vez. Total 1-0. Shiro, Shiro y Shiro derrotados. Eso fue una sorpresa. Caiga en verdad, ¿no? No, lo que es más sorprendente... ¿Por qué hay una regla así en la Guerra del Santo Grial? ¿Qué quieres decir con por qué? Porque es divertido de esta forma. Shiber-chan, no lo entiendes, ¿verdad? Soy del tipo que solo se preocupa por divertirse. Nada más importa. Yo. Ahora que lo dices, en efecto... Eres aterradora, Fujimura, Taiga. Increíble. Absolutamente increíble, Taiga. Esa fue una Reality Marvel, ¿verdad? ¿Por qué no me dijiste que tenías esa asombrosa técnica? ¿Reality Marvel? ¿Qué es eso? ¿Qué? Es Taumaturgia avanzada, una materialización del mundo interno del conjugador que distorsiona temporalmente las leyes del universo. Usaste un ajusto ahora para cambiar la batalla en un encuentro de Hanafuda. Ah, entonces así se llama. Siempre lo hago en Año Nuevo también. Es bastante simple una vez que te acostumbras, ¿sabes? ¿En serio? Increíble. Quiero una también. Quiero crear mi propia realidad mística. Y entonces me gustaría arrastrar a Shirewa a este mundo erótico. Guajajaja. ¡Wop! ¡Je! ¡Auch! ¿Qué crees que estás haciendo levantando una mano contra tu máster? La orientación educativa no tiene nada que ver con la relación máster-servant. Escucha, Iliachan. Puedes librarte de algunas cosas por ser una loliburuma, pero no te dejes llevar o alguien conseguirá un golpe. ¿Está bien? Hace que no quiera preguntar quién es el objetivo. Bien, lo olvidaré por ahora, pero más importante, ¿la parte de que una Reality Marvel es fácil de usar en verdad es cierta? Supongo. Solo seguí balanceando el Shinai cada día y pude hacerlo de alguna forma. Sí, pero si en verdad quieres saber, podría pensar en ello. Vuélvete mi aprendiz y te lo enseñaré, ¿sí? ¿Estás bromeando? En verdad es tentador, pero preferiría no vender mi propio orgullo de esa forma. Ah, lo consideraré... Yo que pensaba que podría conseguir un pupilo digno de entrenar. Bueno, si cambias de opinión, ven a someterte ante mí en cualquier momento. Más importante, Iliachan, ¿quién es nuestro siguiente oponente? Finalmente hemos hecho descender la ira de los cielos sobre Shirou. No es necesario buscar, Fujimura-sensei. Si un enemigo es lo que deseas, me presentaré como uno. ¿Qué? Está oculta, pero desbordante... Está oculta, pero desbordante presión oscura. ¿Será Keister? Tú eres... Ah, no. Sakura, mató. Fue una maravillosa pelea. Espléndido trabajo, Fujimura-sensei. Iliachan. Sakura. Pensar que acabarían venciendo a Saber ciertamente no son algo para tomar a la ligera. Encontrar una forma de alejar esa molestia de Senpai solía ser mi más grande problema. Gracias a ustedes dos termine ganando al final también. Sakura-chan está negra. Totalmente negra. Espera, no pedí un jefe final en la segunda ronda. Nos tienen. La residencia Miya también es el campo de Sakura, ¿cierto? Cielos, es por esto que no se puede confiar en Kotomine. ¿Qué deberíamos hacer, Iliachan? Sakura-chan está sobre nosotras como un depredador. Así que los rumores de la depresión acumulándose y explotando una vez al año, convirtiéndola en un monstruo, eran todos ciertos. Pobre Shiro, una kawaii de vientre negro con una extranjera con el estómago vacío. Entonces una maliciosa idol con una perversa loli. Ah, es la mayor, pero hermosa profesora, la única heroína docente. Oh, vaya, sí que tienes el descaro de hablar, Fujimura-sensei. Sabiéndolo mucho que te asustan los fantasmas, pensé que te rendirías muy pronto de esta forma. ¿Podría ser que aún quieres luchar? No, los fantasmas son terribles. O más bien, aquellos sin conciencia lo son. Cosas como zombies y todo eso no son tan aterradoras. Pero tú estás usando esa extraña cosa negra, Sakura-chan. Simplemente es desagradable, así que no es bueno. Ya veo, ¿soy desagradable? Fujimura-sensei, la boca es la fuente de todos los desastres. ¿No conoces ese dicho? Ayúdame, Iliachan. Lo siento, Taiga, no puedo protegerte, no soy muy buena lidiando con Sakura tampoco. No, un enemigo natural incluso. Ella no recibirá ningún daño de eso, pero me ensuciaré si me toca. Entonces, así es. Mostraste tal excelente habilidad lidiando con Saber-san, pero no puedes seguir usando esa técnica, ¿cierto? Iliachan no ganará contra mí, e incluso si lo intenta, el resultado es obvio. Sí, en tan solo un instante, te moleré a golpes. ¡Uy, cuánta maldad! Ella parece poseída por algo realmente malo. ¿Qué piensas, Raider-san? Definitivamente poseída. Ya no le queda bien. La incito a detenerse, sin embargo, ya declaró alegremente que esta es la última oportunidad. Raider, se supone que es un secreto. Estoy tomando parte en la guerra del Santo Grial por mi propia voluntad. No importa quién sea el máster oponente, no me voy a contener. Oh, así que ella está poseída después de todo. Estás detrás de nuestra estrella, ¿cierto? No nos dirás, ¿cuál es tu deseo antes de matarnos, al menos? Mi deseo es claro. Destruir la imagen creada por la historia original. Usando el poder del Santo Grial, rearé a la Sakura. Violenta Moe, argumento de amor puro, esta vez de seguro. ¡Auch! Sus ataques sí que son efectivos para ser solo una sombra. Taiga, ¿por qué? No eres buena para lidiar con dar Sakura, ¿cierto? Es cierto, pero no es una cuestión de vida-muerte tampoco. Seguimos siendo amigas hasta que tengamos en nuestras manos el Santo Grial, ¿cierto? Taiga. Sakura, tu plan ha fracasado. Esta es una forma segura de consolidar la imagen del villano. Ya lo sé. No permitiré que mi valor caiga aún más. Podría simplemente engullir toda la mansión. Ya lo sé. No permitiré que mi valor caiga aún más. Podría simplemente engullir toda la mansión. Re... No puede ser, la barrera maldita ha sido disuelta. ¿Otra reality Marvel? No lo hagas Taiga, si continúas tu cuerpo no lo resistirá. ¿Por qué? Sakura-chan dijo lo mismo, pero realmente no es la gran cosa, ¿sabes? En todo caso, sea igual al estilo de actuar de todos, eso es lo más molesto. ¡Qué montón de disparates! Sakura, tenemos que prepararnos para la batalla. Parece que no hay más opción que enfrentarlas de frente. ¡Sí! ¡Aquí vamos, Raider! ¡Ese es el espíritu! Está bien, Ilya-chan, vamos a mostrarles de qué estamos hechas. ¡Wow! ¡Nuevo combate! Bueno, pues vamos a pegar un saltito. No sé ni cómo lo he hecho, pero ahora he vencido. ¡Gané, lamento ser tan fuerte, Ani-san! Nah, no hay piedad para las mujeres y niños. Fueron dos semanas demasiado pronto para que me desafíes en Jarafuda, Sakura-chan. Aunque perderías incluso si entrenaras por dos semanas. Bueno, por la forma en que van las cosas siento pena por la Sakura normal. De ahora, supongo que solo era un truco de mi imaginación después de todo. Me dejé engañar y ella se vio impresionante por un momento. Me rindo, tú ganas, lo siento por dejarme llevar. Está bien, es bueno que reflexiones sobre tus acciones. Aprende de ello y por favor intenta mantener las transformaciones oscuras alrededor de una cada cuatro años. Da un poco de miedo. Sí, tendré cuidado de ahora en adelante. Supongo que no preparar la cena y ser dejada sola por tres días seguidos no es excusa para ello después de todo. Ah, así es como es. Entonces te transformas así de fácil. Por cierto, ¿alguna idea de cuándo es la próxima vez que vas a ser tan fuerte? Creo que puedo transformarme viendo los resultados del concurso de popularidad con una probabilidad muy alta. Si perdiera contra Raider en la siguiente, ni siquiera puedo decir lo que haría. ¿Tu profesora te quieres, Sakura? Sí, totalmente unida a ti hasta el punto sin retorno. Sin embargo, anunciar planes de genocidio para toda la humanidad con una amplia sonrisa es algo que no puedo aprobar. No haré nada de eso. Habrá unos cuantos finales malos, más extraños en la historia original, eso es todo. Está bien, ya que perdimos, solo nos iremos tranquilamente a casa. Toma, Iliasán, esta estrella es ahora tuya. Ahora ya tenemos dos. Ah, la segunda. No, incluida la nuestra es la tercera. Cierto, lástima que perdimos, pero aún puedo animarte, Iliasán. Reúnelas todas y crea una nueva ruta, ¿sí? Ni siquiera necesitas decirlo, pero en verdad está bien. ¿Sakura? Sin duda serás el jefe final ahí, ¿sabes? Ajá, estoy preparada. Aunque todavía podría requerir que devuelvas el favor convirtiéndote en el sacrificio, Iliasán. Eh, bueno, como sea, aceptaré tu oferta. Si nuestros deseos se vuelven realidad, reúnámonos en la historia original la próxima vez. Entonces está bien, cuídense ustedes dos. Oh, se fueron. Pues bien, deberíamos descansar un poco. Dos batallas seguidas es bastante agotador después de todo. Ciertamente, ¿qué tal si vamos a tu casa, Taiga? Estoy hambrienta, podemos tomarlo con calma por el resto del día y prepararnos para la siguiente batalla. ¿Quién está ahí? Buen trabajo, Ilias. Lo hiciste bien derribando no solo a Shiro, sino incluso a Sakura. Sin embargo, tu guerra relámpago termina justo aquí. ¿Qué? Esa estúpida silueta con una pose llamativa en la cima de la cerca como cierto doradito. Podría ser, ahora sí será Keister, ¿no? Ah, no, es Tosaka. Qué cool, mira, cómo mola el dibujo de Tosaka, ¿verdad? En efecto, el combo más fuerte, el nombre y en realidad, Tosaka Rin y su Servant Eircher han llegado. Vamos, es hora de empezar el verdadero espectáculo. Me aseguraré de recitar los últimos sacramentos para ustedes. El combo más fuerte, nombre y realidad, Tosaka Rin y su Servant Eircher han llegado. Vamos, es hora de empezar el verdadero espectáculo. Me aseguraré de recitar los últimos sacramentos para ustedes. Espera. ¿Qué diablos estás haciendo, Eircher? Practicamos esto, vamos, la pose oficial. Sí, cierto. Una estrella en el cielo, un purgatorio en la tierra, reformando galantemente los barrios de delincuencia, el ciclón rojo. Respondiendo la llamada de alguien, la deidad guardiana de Fuyuki, ahora... ¿Llegado? Débil. Te falta espíritu. Así, tu mano derecha como si perforara el cielo, tu mirada como si perforara a través del enemigo. Y, como ya estás en un lugar alto, piensa sobre el efecto de mirarlos con desprecio también. Tus ojos un poco bajos y el mentón apuntando a la base del cuello es mejor. Lo siento, Master. Hasta donde llega mi personaje estoy dando mi mayor esfuerzo. Ah, está bien, solo hazlo como ese tipo dorado, con prepotencia. Entonces, hazlo de nuevo. Un destello rojo que corta a través de la noche oscura. Los guardianes legendarios de la tormentosa Fuyuki llegan para cobrar las deudas de tu corazón, los aliados del dinero. ¿A quiénes las personas llaman los ábaros errantes? ¡Urix Mix Remy! Se han quedado sin habla. ¡Ey! Digan algo, ustedes dos. Eh, o no, mi mente se quedó en blanco de repente. Eh, cuidado Iliachan, Tosakasan está algo rara hoy. Incluso podría ser una persona totalmente diferente. No, no, no somos rivales para ella, incluso cuando está sobria. Pensé que podrías dar una buena pelea también, Taiga. Bueno, es cierto que Rin de cierta forma es una histérica, no harakisística, que pone Harakiri a suicidio por destripamiento. ¿Qué? No conseguiste suficiente tiempo en pantalla en la historia original, así que viniste aquí a intentar una nueva versión. ¡Uajaja, Iliachan, eso es, no característico! Bueno, no estás tan lejos. Tosakasan, no es bueno apresurar las cosas solo porque fuiste desplazada como heroína. ¡No, no es eso! Vinimos aquí simplemente para derrotarte, como Master y Servan. No, no es como si pensara en usar el poder del Grial para arruinar las escenas de Londres ni nada. Oh, querida, Tosakasan sí que es desinteresada. Estoy conmovida. No puede ser, no sería Rin si sus deseos pudieran caber dentro de todo, Fuyuki, ¿cierto, Ircher? Oh, no, no pasa nada si los mantiene para sí mismas. Bueno, incluso así, deslizarse justo al final es su rasgo. No hay forma de que ella sea capaz de empujar a Fuyuki al caos. ¡Ja, ja! Como esperaba, The Ircher, sí que conoces bien a Rin. ¡Ey tú, no dejes que el enemigo te controle! Em, la charla se detiene aquí. Ahora tengo una buena idea de tu habilidad. Trajiste un raro Servan contigo, pero cuando se trata de Reality Marvels, ganar contra mi Ircher es impensable. Hmm, ahora que lo mencionan, de alguna forma, el afecto... Hmm, siento que lo he visto antes. ¿Quién podría ser? He conocido a ese tipo de piel oscura antes. Bien, ya que no puedes recordar, seremos desconocidos entonces. Debe ser solo un partido casual, no te preocupes. Y solo ven a mí. Buen punto ese, claro. No reconoce que es Hero. ¡Ja, Ircher es agradable con Taiga después de todo! La sé. Después de escapar de Keister en la ruta de Rin, él preguntó... ¿Ella está a salvo? ¿Quién es ella? Me preguntó. Quién sabe, lo dejaré a tu imaginación. ¡Te lo dije, no hables con ellos! Saber y Sakura cayeron. Emiya-kun está en el suelo, justo ahí. Y tú eres la única que queda, Ilia. Te demostraré quién es la más fuerte en la residencia, Miya. Aquí y ahora. Así tiene que ser. Espera. ¿Qué hay de mí? ¿Por qué yo no cuento como una heroína rival tosaka-san? Pues ahora, vamos al lío. Vaya, por Dios, he perdido. Ok, pose de victoria. Nunca me di cuenta de lo divertido que puede ser Erez Hannafuda hasta ahora. Usar un hechizo de comando y me quedan dos. Vamos a usarlo, qué remedio. ¡Oh, Dios! Otra vez. Dos derrotas seguidas. Supongo que eso es todo por ahora. Lo siento, pero el Hannafuda es mi territorio. No perderé tan fácilmente. Vamos a usar el último hechizo de comando. Está siendo una locura, ¿eh? Me están dando una paliza. Me están dando una paliza de que yo no le quito ni un punto y ellos me quitan de golpe 6 o 7. Y solo tenemos 12. En fin, tercera ronda. No me lo puedo creer. Y 6. Es que, qué hijos de puta. Qué hijos de puta. Qué hijos de puta. Qué mal voy a llevar yo este puto juego. Madre mía, qué hijos de puta. Lo logramos. Es la victoria nuestra. Ircher, como esperaba de mi servan, un experto a ciertas menores como esta. Game over. Qué hijos de puta. 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 Me van a reventar la monetización. Pero qué hijos de puta. Qué hijos de puta. Qué hijos de puta. Es que no lo podéis ni imaginar. Yo quitándole las cartas de dos puntos en dos puntos de un punto, ganándole todas las putas rondas y me ganan dos rondas y en una me quitan 8 y en otra me quitan 6. O sea, qué hijos de puta. Qué hijos de puta. Qué hijos de puta. Es que no me cansaré de decirlo. Madre mía, venga, vayamos a luchar otra vez. Qué hijos de la gran puta. Qué hijos de la gran puta. O sea, en una jugada 12 puntos. O sea, todo el nivel de vida que tengo. O sea, es que me cago en su puta madre, de verdad. Llevo una hora y siete minutos grabando el puto vídeo. No sé ni en cuánto se me va a quedar. Lo mismo se me queda hasta en menos de la mitad. O sea, se les ha ido la cabeza con esta mierda. Y ojo, 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 ojo. Que creo que para saltar, usar, para saltar la batalla, ¿eh? Los hechizos de comando. O sea, que cuando quiera seguir grabando esto, me voy a tener que comer todos los combates. Ganarlos. Ganar los combates para poder seguir jugando y seguir grabando. O sea, que me parece a mí, y me está doliendo en el alma, no os podéis ni imaginar cómo. Después de más de 100 vídeos grabados de este juego, ver que no voy a poder mostraros lo todo por cómo está hecho este puto juego. Esta parte del Hanafuda. En fin, de verdad. Es que... Es que no me lo puedo creer. Es que no me lo puedo creer. Es que no me lo puedo creer. O sea, es que de verdad... O sea, es que de verdad... O sea, dos rondas seguidas y una me gana 7 y en otra 5. Por favor, de verdad, chicos. De verdad. Dios mío. O sea, qué pena. Qué pena más grande tengo. Os lo digo de verdad. O sea, qué pena más grande tengo al saber que no voy a poder acabarme el juego. Que no voy a poder emitirlo todo. Qué pena más grande tengo. O sea, yo creo que con mucha insistencia este combate lo hago. Pero si es que son 6 o 7 combates los que tengo que hacer y no sé cuánto llevo. 3 o 4 solamente. O sea, que puede que lleve la mitad y los siguientes sean más difíciles. Siempre. Además, siempre me sale... Esto... El sistema de azar este está manipulado. Siempre me sale para empezar en segundo turno. Me quitan muchísimo. Me quitan muchísimo. Muchísimo. Ellos, mira, es que de entrada. De entrada, ¿vale? Ahora vamos a pausar un momento. De entrada. Han cogido solo dos cartas y ya tienen 3 aberturas. ¿Vale? Me pueden hacer el ataque vista de luna, vista de flores y básica 2. Yo ahora mismo solo tengo este. ¿Vale? Y que tengo básica. Solo básica. Es que es tremendo. A mí es que estoy... Buah, encima le he dado... Encima le he dado sin querer a ese. Pero yo estoy súper limitado. Y ellos... Es que cada carta que usan... Se abren un nuevo camino. Es que mira... ¿Y yo qué tengo? Yo no tengo nada. Es que madre mía, madre mía... ¡Ah! Hijo de puta. Hijo de puta. Es que mirad qué ataque me ha hecho. Es que mirad qué ataque me ha hecho el hijo de puta. Es que me cago en Dios y en su puta madre. Y en el puto juego. Y en el puto sistema de que para poder pasar las batallas tengo que hacer los putos conjuros de comando. Que me está estresando lo más grande. Porque sé que es que aunque me consiga vencer a Tosaka y a Rai y a... Y a Eircher... No... La próxima vez que quiera volver a jugar tengo que pasármelos otra vez. Y llevo una hora y cuarto. Yo no puedo imaginarme el próximo vídeo que juegue. Estando... Pues quizás... Cuatro horas. ¿Cuánto? Cuatro horas para cuando llegue al final del juego. Porque tenga que pasarme a todos. ¿Vamos? ¡Ah! ¡Dios! ¡Y por fin! Misterioso corte de protones Fujimura. ¿Gané? ¿Gané? Lamento ser tarfuente, Oni-san. Estoy... Estoy asqueadísimo, ¿eh? ¿Juego? Ja. ¿Realmente creíste que una heroína real podría ganarle a la original de apoyo en este lejano modo de bonus abandonado por Dios? Ya veo. Cuanto más persistas aquí menos atención consigues en la historia principal. Sí, la victoria es tuya, Fujimura-sensei. Esta estrella que concede deseos es particularmente apropiada para una profesora con un papel de apoyo. Esta muestra de espíritu deportivo no me desagrada. Fuiste fuerte también, Tosakasan. Las cosas resultaron de esta forma tal vez, pero estoy segura de que habrá un momento en que florecerás de nuevo. Como un personaje principal, como tu superior, en la misma posición te animaré solo a ti. ¿Eh? ¿Qué quieres decir con la misma posición? Esta chica aún finge ignorancia. Vamos, vuelve a tu mundo al igual que yo, a tu Tosakas Rain, de segunda clase. Tú, recordaré esto tú. Inútil excusa de profesor. Con esto, Rin también ha caído. Rin y Sakura ambas fueron tan astutas. Esperar hasta que los anteriores a ellas pierdan, apareciendo solo cuando estamos cansadas. Más bien ambas están podridas. Dime, ¿qué piensas sobre eso, Ircher? Bueno, ¿cómo debería decirlo? Son hermanas, no se puede evitar el hecho de que actúen de forma similar. Aunque habría ayudado si se llevaran bien. Tienes razón. Si no voy a Ircher, ambos lo tienen difícil. Cielo, soy un tipo que en verdad no tiene suerte con las mujeres. Bueno, pues nada, chicos, chicas, colegas, lo vamos a dejar aquí. Llevo una hora y veintiún minutos y medio grabados. No sé en cuánto se me va a quedar el vídeo cortando todas las partidas que he hecho, las desastrosas partidas, de verdad. He perdido los papeles, pero es que poneos a pensar, o sea, lo que es tirar, no sé, cuarenta minutos quizá de juego, repitiendo una y otra vez, cuando ves que el sistema aleatorio, y a mí que no me toquen los cojones, está fuertemente manipulado, porque es verdad que yo no me conozco las combinaciones de las cartas. Ya algunas me van sonando, pero no me las conozco. Pero no puede ser que al contrario, en dos rondas, me quite, yo qué sé, como en una de las veces una única jugada doce de golpe, que es el máximo de vida que tienen nuestros personajes. Es muy bestia. Y luego que encima no puedes guardar, ¿sabes? Porque yo no puedo guardar aquí la partida. Yo doy aquí, no parece dar a guardar, solo puedo ir al título del juego, pero la próxima vez que juego tengo que empezar desde el principio, no hay pantalla de cargar. Así que, pues eso, podéis imaginar que es muy frustrante. Es muy frustrante saber que quizá este sea el último vídeo que haga de Hanafuda. No lo sé, cruzar los dedos y esperar poder encontrar un tercero. Yo lo voy a intentar, pero no sé si voy a poder solventar este escollo tan grande que es tener que repetir los combates en una dificultad tan sumamente exagerada, donde los elementos del azar son completamente manipulados para que a ti te salgan combinaciones terribles y al contrario salgan combinaciones bestiales, ¿no? Joder. Es que Ircher tenía un ataque, un ataque especial que además me lo repetía a cada 2x3, que es que se cogía como 10 cartas de golpe. Mi ataque especial lo único que puedo hacer es que me destapa una carta y no puedo cambiarlo, ¿entendéis? O sea, está totalmente desbalanceado. En fin, espero que el próximo día me encuentre mejor humor, pero me ha puesto de muy mala hostia esta partida. Muchas gracias a todos por haberlo visto, espero que al menos os hayáis podido reír a mi costa, que eso es lo que espero que podáis sacar bueno de este gameplay. Darle un like, suscribiros y todas esas cositas. Nos vemos en la próxima. Chao, chao, chao.